Yo siempre quise estar en la selección y cuando me llamaron fue una alegría muy grande para mí y para mi familia. Todo esfuerzo y todo sacrificio al final tiene su recompensa. Nunca nos rendimos, eso fue el secreto de nosotras, nunca rendimos ante nada. Cada partido nos dábamos nuestro abrazo de confianza, siempre hubo una unión en el camerino que fue demasiado importante para el triunfo. Me siento muy feliz, muy emocionada y voy a darlo todo en la cancha. Yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así. Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón, he asustado, me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente. La persecución, sigue Daniuska por la derecha, avanza Daniuska Rodríguez, lo quiere intentar Venezuela. Ya dejó en el camino, a Muñoz, en centro, atrás de Iná. ¡Vamos, vamos, vamos! Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. No es mi culpa que yo juegue más por 5, 6, no es mi culpa, mami, así nací. I'm inspired, no te miento, yo no sé perder. Fue aquí, hombre, siempre gano, ya me acostumbré. I'm the squad, no es mi culpa que yo juegue más por 5, 6. Esta pelota me queda en el área, el recorte de Daniuska ya la sembró. Sofía desistió de ir contra ella, ahora llega Vanegas, la capitana también queda en el camino. Otra vez Daniuska, gol de Venezuela, gol, 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 gol. Gol de Venezuela. ¡Vamos! Miro para el cielo, me guira la gente, para el chocho soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me acercadas. Pero el alma y la verdad, miren nuevamente las manos. La vida es así, si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la brasa y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre. Mira El Limar, el centro pasado, la cabeza, gol, 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 gol. El paseo, diagonal para El Limar, viene Castillo, El Limar, ¡Gol, gol, 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 gol! judging nuestro camino de Inel, el pase va para ella, tiene Inel, se quưng, es un bolazo, pera es para esa bol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Son el orgullo de un país. Y cuando salgan a la cancha, no van a ser 11 contra 11. Van a ser 11 jugadoras contra 30 millones de venezolanos. Solo queda que empiece el partido.